jajajajajaja jajajajajaja jajajajajajaja tienes barril pa he perdio un monro Jesen No he podido, no he podido ya te pasé las dos tarjetas Pappu marca RCQ Nos han hecho Sniper, es amigo. Escucha, sabes que vamos a quedar dos, tres, ¿verdad? El clan de la lucha. ¿Cómo que el clan de la lucha? El clan de la lucha. A ver, ¿prefieres a Carlos? O sea, ¿prefieres a Carlos o prefieres a Carlos? ¡No! ¿Qué tipo de puta? Uy, ya tiene otra ballesta. Así que, cuidadito. No, 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 no. Por favor, llego antes, llego. Eh, bueno, eso de que llegas antes... ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Enfollado, puto! ¡Ah, la mierda! ¡Ay, me pegué! Eh, saluditos, Mark. ¡Mark, brother! Un saludo. Al, al de la partida, digo. Leche. Techo. Yo no sé cómo tiene tanta imaginación la gente. ¡No se hizo Snipe! ¡Y lo prometió! ¡Y lo prometió! ¡Lo prometió! ¡Lo prometió! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo en el chat! ¡Lo dijo! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Lo prometió! ¡Lo prometió! ¡Lo prometió en tres donaciones! ¡Lo dijo Diego GR! ¡Ahí me acuerdo! ¡Qué puto! ¡No me lo creo! 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 ¡No me lo creo que nos ha hecho todo el Snipe! ¡Espera, espera! ¡Que creo que nos ha hecho Snipe al otro mazo! ¡Sí! ¡No me lo creo que nos ha hecho todo el Snipe al otro mazo! ¡Qué macho que se respeta gana Snipe! ¡Diego! Yo también te estaba esperando bro Aquí tienes Un saludo ¡No! ¡No quiero tres coronas por un puto noble! ¡No quiero tres coronas de un noble! ¡No! ¡No lo pienso permitir! ¡No lo pienso permitir! ¡No! 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 ¡Ya va a poner otro eh! ¡Para las tres coronas! ¡No! 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 ¡Tienes que tirar un hendeno! ¡Cállate, punto! ¡No te da eh! ¿Cómo no me va a dar? ¡Cien, doscientos, dieciséis! ¡No te da! ¿Cómo no me va a dar? ¿No te da? ¿Cómo no me va a dar? ¡Espera! ¡No! En ese momento Cell sintió el verdadero Terror ¿Sabes qué? ¿Sabes qué echaba en mi cabeza? ¿Sabes qué tenía en mi cabeza? Que no me había tirado una segunda torre Que solo me había tirado una Yo pensaba que había ganado la partida Totalmente Escucha Pon cámara completa Abrimos el cofre y empezamos un desafío Hello Darn is my friend No puedo tirar ni esqueletos ni fantasmas Bueno, no lo hice Perdón por los oídos Taparos, os quiero Escuchad En ese momento Cell sintió el verdadero terror No, no es esa Team Repulse Sí, es la cuenta Es la cuenta pequeña De Belly King Que hijo de puta Y estará escondido el desgraciado Escuchen Voy a atacar Porque puede que Sokin Le cache el celular Joder Creo que es mi momento Creo que lo atrapó ¿Lo atrapó? Dime que lo atrapó Dime que lo atrapó Lo tiene Lo tiene Tiro puñetazos Tiro puñetazos Tiro puñetazos porque yo me estoy en su cuenta gg bro gg gg bro creo que he corrido como nunca antes había corrido esa panza chilera va a ser café vamos a poner ahí del punto ha salido de la casa y todo no vamos escucha y quitarra encontrar es muy fácil hacer es no hay porque te tratan con la cuenta pequeña en punto antes no tardaba así dame mod cabrón vamos a ver tommy que no te veo por el chat hay 11.000 personas no te veo en ese momento se sintió el verdadero terror vamos a ver escucha vas tu vas tu vas tu vas tu definitivamente vas tu Kuchy jugó contra él ¿qué jugó? ¿estás golpea tarde? oh, se cambió, se cambió, se usó a pekka no sé yo si eso no me encanta ver la vida como un cazador un cazador y vamos quien follado puto sacame counter de nuevo así se le gana a los snipes así se le gana quien follado puto snipe es mi segundo apellido por favor en ese momento zel sintió el verdadero terror a nabando te toca a ti eh yo acabo de jugar yo acabo de jugar oye tengo que ir al baño porque son quienes han testigo que he estado un poco malo del estomago hoy así que ahorita regreso pop entiende la luz cazador no se me mierda sin riego le ha perdido le ha perdido o ... Bill han follado puto sácame counter de nuevo toma ahí no hacemos el doble hacemos el doble tap 1 1 2 3 Ahora, 1, 2, 3, va Que hijo de puta Es que pensaba, te lo juro que pensaba que ibas a dejar vendido Que hijo de puta Pensaba que ibas a dejar vendido La rata dice Tommy Miseta, te reviento A mi no me vengan con nada de buzico Escúchame, Tommy, que te pasó el otro día en el entreno En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Pero si no sabe tu mazo, no sabe tu mazo Tetón, no sabe tu mazo Vale que es sniper, pero no sabe tu mazo Tú tranquilo Ahora sí, un doble da, ¿vale? Vamos, Tetón 1, 2, 3 ¡Hijo puta! Me da despe... Me da devuelto Escúchame Ningún sniper ha podido con nosotros En ese momento Cell sintió el verdadero terror No, este lo juegas tú Escúchame, Tetón No sabe tu mazo Vale, yo confío Dale No, pero dale a Soki Corre, juega ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Felicidad a Anthony! ¡Subnormal! ¡Aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja Oye Me está oliéndola barriga, ¿eh? No 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 Se está esperando ver el mazo en el directo Ya lo vio Ya lo vio Ya lo vio, ya lo vio Ya lo vio Pero no sabe lo que llevas No sabe lo que llevas Se cree que es cementerio O sí, o lo mejor es cementerio, ¿quién lo sabe? ¿Quién sabe? Vamos, vamos, tú tira, tú tira Chavales, esperad un momentito, ¿vale? Ahora seguimos, tú tira, 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 tira Ahí está, vamos, vamos, chavales Se puede, se puede, se puede Puto, ahora va, será punto, será punto Punto, punto, punto Está con el mismo, no sabes, ¿no? Creo que si te va con el mismo, le tienes contra, ¿no? ¿Por qué? Yo no quiero jugar él No quieres jugar él, dale, dale ¡Otra vez le di a Anthony! Qué pesado con Anthony Estaba haciendo spam de tu canal, ¿no? Escucha, eh, cuidado con gastar magos de hielo No, no, perdido Periodo ¡Yo me cago en la puta! Velo por el lado positivo Vamos, 10-2 Soquín ¡He tirado una lápida a nivel pacuco! Oye, ya estoy en partida, ¿eh? Así que yo que tú me paraba Lo que estás jugando como quieran Acabo No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver, yo no estoy perdiendo un tiempo Yo me voy a medir Escucha, yo sí estoy perdiendo un tiempo Ya dale A ver, yo no tengo prisa Yo sí tengo mucha prisa Pues dale No, tío, espere No, tío, espere Escuchen, estoy en la peor posición posible Soki no lo encuentra Soki ¡Estás de lo que me lo vi! No, ya, ya, me está tirando cosas, me está tirando cosas Escucha, me está tirando cosas, escucha, me está tirando cosas Ya, por favor Escucha, escucha ¡No! Ok, ya está ¡Suelve! ¡Soki no encuentra a Belikin, por favor! ¡Soki no encuentra a Belikin, por favor! No lo encuentra No lo encuentra, no sabe dónde está No sabe dónde está No sabe dónde está Belikin No puedo hacer nada Tiene mil defensas Escucha No es solo que tenga compres Que, que, que Vino Kuchi y me tiró un hielo en medio del mapa Escucha No me ganaron Me metieron la paliza de mi vida Escucha Aquí no entra nadie He salido hasta afuera de casa He buscado cada rincón No está No está No sé dónde está Escucha Kuchi me tiró un hielo en medio del mapa Kuchi me tiró un hielo en medio del mapa No está